La fiesta de los Tres Reyes Magos está viva en Estados Unidos. Foto, archivo sábado 5 de enero pista de patinar en el muelle esta temporada de fiestas lleve a la familia al muelle Santa Cruz Broadwalk para patinar sobre el hielo en su evento Boardwalk Holiday Ice. Las festividades incluyen películas al aire libre, manualidades, juegos, luces y decoraciones y mucho más. Todo hasta el 6 de enero en 400 Beach Street, Santa Cruz. www.bit.swordwalk.com Festival de Linternas La ciudad de Alameda invita a un festival que alumbrará el cielo. Cae la Alameda Lantern of Light Festival, una noche espectacular de luces, colores y personajes. El festival es una celebración de la cultura china con enormes faroles hechos a mano. Habrá comida, actuaciones de acrobacia, paseos sobre dragones y actividades para niños, entre muchas cosas más. Hasta el 20 de enero, días y horarios en www.lanternlightfestival.org Pista de hielo en San Francisco El centro de San Francisco, la Plaza Union Square, festeja un año más de su celebración de invierno con su pista de hielo. La pista está abierta a diario hasta el 21 de enero de 10 de la mañana a 11 y 30 de la noche, en 333 Post Street. Para boletos y horarios visite www.unionsquareyserink.com Patinaje sobre hielo en San José Disfruta la pista de hielo de San José, debajo de palmeras que destacan majestuosas de día y se iluminan por la noche. La pista estará abierta hasta el 27 de enero en 120 S. Market Street. Horarios en www.dontownisers.com Luces en el zoológico El zoológico de Oakland invita a su evento anual Zoolites. Vuela sobre las colinas de la ciudad en góndolas, disfruta de una caída de nieve y un espectáculo de luces navideñas, música y lasers junto con Santa Claus. Habrá diversión para toda la familia. Hasta el 6 de enero, 5 y 30 de la tarde a 9 de la noche, en 9777 Golf Link Road. www.oclandsu.org Domingo 6 de enero Reyes Magos en el Museo El Museo de Historia de la Ciudad Los Altos le invita a su evento en honor a la tradición de los tres Reyes Magos y a la exhibición de Juana Briones titulada, Inspirado en Juana, la Doña de la Frontera. Habrá rosca de reyes y actividades para los niños. El evento será el domingo 6 de enero de 12 del mediodía a 4 de la tarde en 51 S. San Antonio Road. www.losaltoshistory.org Sábado 12 de enero Navidad afroperuana Tradición peruana Cultural Center En San Francisco, presenta el espectáculo comunitario Navidad Negra Bajada de Reyes. Será una danza afroperuana llena de movimiento, colores y ritmo. La presentación será de 7 de la tarde a 9 de la noche en el Mission Cultural Center for Latino Arts, 2868 Mission Street. www.missionculturacenter.org Mission Flamenca El popular Visabba o Bab Village, en el distrito de la Misión de San Francisco, invita a una noche con comida y música flamenca con el grupo del Área de la Bahía Misión Flamenca. El día de la cena y el espectáculo serán de 7 y 30 de la tarde a 9 de la noche en 3371 19 Street. www.facebook.com www.facebook.com Barra Visabba o Bab Village Los tres Reyes Magos El Museo Children's Discovery Museum en San José invita a toda la familia a su celebración del Día de los Reyes Magos. El museo traerá regalos, música y artesanías basadas en las celebraciones de los Reyes Magos en muchos países de habla hispana. También podrán tomarse foto con los mismismos Reyes Magos. El evento será de dos días, 12 y 13 de enero, hasta las 5 de la tarde, en 180 Boswey. www.cdm.org Viernes 8 de febrero Marc Anthony El reconocido Rey de la Salsa, Marc Anthony, llega a San José en su gira Legacy Tour. No se pierda el increíble espectáculo en el Subcenter 525 W. Santa Clara Street www.marcanzonyonline.com www.marcanzonyonline.com www.marcanzonyonline.com